¡Ay, güey! ¡Lo prendí! ¡Oh, está buenísimo! ¡Está buenísimo! ¡Desamárate! ¡Desamárate! ¡Es un pescado grande! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal Jota de Pesca. El día de hoy aquí andamos en Topolobampo una vez más. El día de hoy me invitó a pescar por acá el amigo Ramiro. Lo que vamos a estar haciendo el día de hoy, el plan que traemos es pescar un poco con carnada viva, con camarón vivo, pero estar pescando de fondo, ¿no? Por ahí les compartí un video hace como una semana atrás, pescando con camarón, pero lo estamos casteando ahí directo en los muelles, en la orilla, en las piedritas, y salen buenos pargos. Pero también cuando pescas de fondo en varias partes de aquí de la bahía, se pone muy bueno, ¿no? A veces me ha tocado que se torna una pesca un poco aburrida porque en lugares en los que llegas, tarda un poco en jalar, pero cuando te jala algo, puede ser un pescado de muy buen tamaño, ¿no? Entonces, pues eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Por ahí visité algunos puntos donde les compartí video la vez pasada, eran unas bollas por ahí que están en el canal de navegación. Llegamos porque la corriente no estaba muy fuerte y le bajamos carnada, ¿no? Eso es lo que vamos a estar haciendo en esta ocasión. Por ahí les voy a compartir ahorita el arreglo que vamos a utilizar. Y bueno amigos, pues acompáñenme en esta aventura de pesca y espero les guste. Bueno amigos, pues el arreglo que estoy utilizando para pescar ahorita con camarón vivo de fondo es este. Puse tres plomaditas así, pequeñas. Le puse un destorcedor por ahí y le puse como unos 60 centímetros de líder de 40 libras. Y le puse este en suelo circular aquí. Es del número 3. Ahí está. Vamos a tirar un camaroncito que los probemos. Vamos a tirar un parito por ahí. Te lo quitaron, Ramiro, o qué? Sí. Ay, güey, lo prendí. Oh, está buenísimo, güey. Está buenísimo, güey. Desemarrate, desemarrate. Es un pescado grande, güey. Desemarrate, tira. ¿Qué? 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 Suéltalo, 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 de allá, de allá, de allá, de allá, de allá, también, está bien. Pújalo un sol, dale. Es un pescado grande, güey. Eso, 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 eso. Y... Yo como que... Dime. Como que prendas el motor. Como que el motor, güey. ¿A ver si te acuerdas o qué? Sí, sí, tírala, tírala. Ahorita vamos por allá. Guau, amigo, lo que acabo de prender. Va para allá, mira, va para allá. ¡Uh, uh! Como reversa, nomás. ¿Ves? ¿Cuánto usa con la red? Alístala. Me gusta, porque está en una curvina grande. No vamos a forzar nada. Con el camaroncito, güey. Ahí está. Ahí está. Es una curvina, güey. O un robalo. Ahí está, amigos. No sé qué será. La neta, está muy, muy grande. Yo digo que no es pargo, porque no corrió para la cadena de la boya. Si hubiera sido pargo de volar, se hubiera metido a la boya. Voy a dar reversa por ahí. Coltero. Avante, avante, avante. Avante. Avante, avante. Ahí le bloqueé el drag para... Para que no se force nada el pescadito este. Ahí está, ya con eso. Ya con eso. Ok. Ahí me metió en problemas, porque estábamos pues amarrados ahí de la boya. ¿Estás grabando? No, no. ¿Estás grabando tú, Ramiro? Sí, estoy grabando. Yo creo que no va a caber en la boya, en la red de esa, güey. La neta. Está bien flojito el drag. Qué chingón, amigos. Es lo mejor de todo. En cuanto llegué ahí a esta boya, tiré, prendí un pescado y se me soltó. Por estar amarrando la lancha ahí y no le di bien de comer, y se me soltó el pescado ese. Ve cómo hace, como cabecilla, güey. Te ayudo con el motor. Está buenísimo, güey. Este animal. Está buenísimo este pescado, amigos. Está buenísimo este pescado. Está payado, güey. De reversa, 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 reversa. De una, de una, de una, de una, de una. De una, de una, de una, de una. Este lo agarré, amigos, con plomo. ¿Neotro? Ahí está. Ah, y nomás con que se deje ver con eso. Me doy con que se deje ver con eso. Me doy por bien pagado. Lo quiero trabajar bien. Está bien, está bien, está bien. No, está bien, está bien. Estoy casi a pique. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Ahí va la cosa. ¿Sabe qué será, loco? Cala muy bonito, la neta. En cuanto llegó el camarón al fondo, me la quitó, le di bien de comer, y va para arriba. Les digo que, les digo que no me gusta para que sea pargo, porque lo primero que hubiera hecho el pargo es meterse a la cadena. Pero bueno, igual, no sabemos qué onda. Lo primero que hizo es correr para afuera, para acá, donde está la arena. Dale, reversa un paro, Ramiro. Así ya, así ya. ¿A otro lado? Ahí está. Ah, güey, está buenísimo este pescado. La neta, también temo de que sea una mantarraya, güey. Ya lleva cinco minutos, eh. ¿Sí? Temo de que sea una mantarraya también. Ya que yo empecé a grabar. ¿Tú crees que puede ser manta? Puede ser manta. Aunque es camarón vivo, no checa mucho, pero... ¿Ves cómo cabecea? Ya estoy en la línea vieja. Ya está cerquita, güey. Dale, reversa otra vez para allá. ¡Uh! ¡Uh! Es un monstruo, es un monstruo, loco. Es un monstruo, güey. ¡Qué perro! Sí, güey. Ahí está, con eso. ¿Te das cuenta que si hubiéramos seguido amarrados, lo pierdo? Necesitamos ver el color. Necesitamos ver el color. Esa fue su última corrida. No tenemos gancho, ¿va? ¿Cieres gancho? Ahí está. Ah, es una palometa. Es un pampano, güey. Una palometa. Sospechaba. Carlos. ¡Uh! ¡Qué pelea tan dura, loco! ¡No manches! Ay, güey. Adiviné como un millón de especies menos esta. Es el primero que saco, la neta. Es el primero, primero que saco. Sí sospeché, pero no lo dije. Sí sospeché de que fuera un pescado de estos. Viene bien agarradito el banco este. Bueno amigos, ahí está. Esto fue lo que salió ahí con el camarón vivo de fondo. No sé si sea una palometa o un pámpano. No sé exactamente qué sea. Pero ahí está. Muy buena captura. Me dio una pelea buenísima. Yo creo que es la mejor pelea que he tenido aquí dentro de la bahía. Vean, yo creo que tiene como unos 6 kilos por ahí. Vamos a liberar al bato este. Dicen que es muy bueno ensarandeado. Pero vamos a liberarlo. Este batillo. Ya se quiere ir. Ya se quiere ir el vato este. Ahí va. Qué buena captura. A ver, ahí va el vato. Bueno amigos, pues qué buena pelea me dio ese animal. Ahí con el camarón vivo. Voy a volverle a bajar ahí una carnada a ver qué ondas. Espero que me estén escuchando bien ahí. Ahí hay demasiado aire. Allí anda el amigo Ramiro. ¿Cómo estuvo la pelea? Muy buena, entretenida. Qué perro. Ahorita igual si me vuelve a jalar a mí, pues ahí el Ramiro le va a tirar al fondo también. Vamos a ver qué más jala. Vamos a seguirle. Ahorita igual si me vuelve a tirar al fondo de Ramiro mejor. Ahí cago al frente de la ramiro. No sé qué sea. Me jaló muy bien. Sí, tira al fondo mejor. Cuando cayó me jaló. No sé qué sea. Se la empezó a llevar de una. Me ha dicho, me ha dicho, sí, está más fuerte que el otro. ¿Qué es este batido? Oh, qué buen pargo, güey. Red, 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 red. De una. Ocupo red, güey. Rápido. Guacha, güey. Guacha, güey. Aguanta. Ahí está, otra vez. Todo tuyo. Ahí está, otra vez. Se lanza. Me pasé de lanza. Vean, amigos, qué buen pargo. Qué revirucosa. Qué chulada, güey. Pero vean qué bonito pescado. Un buen pargo colorado. Me voy a poner a este lado por el sol. Vean nomás, qué chulada de animal. Ahí está con el camarocito vivo. Es como la quinta carnada que tiro al fondo y es el tercer pescado que saco. Casi, casi cada carnada que bajo me jala un buen animal. Ahí está, amigos. Excelente. Muy buena pesca con un camarón vivo. Este sí nos lo vamos a quedar para aventarnos un zarandeado. Ya liberamos ahorita el otro pescado grande que sacamos. Y este vato, sí nos lo vamos a quedar. Últimamente, he estado pescando con estos anzuelos con los circulares y los pescados que he sacado vienen exactamente agarrados ahí de la orillita de la boca. Me ha gustado mucho tirarles. Les recomiendo que tiren con estos anzuelos circulares. Este es Mustard. Ahí va el vato otra vez. Qué chulada. Bueno, amigos, pues qué buen pargo salió ahí. Vamos a ver cómo está el líder. Hay que checarlo. Y otro camaroncito. Cuidado para abajo. Si quieres, tírale fondo. Es que si no sientes que se la llevan es porque son conchidos. El arro, el arro, el arro, el arro. Ahí está, amigos. Ahí prendí otro. No sé qué hacer. No sé qué hacer este batillo. Se la empezó a llevar. Ahí le di algo de comer. Y lo traemos. A ver qué onda. Está jalando bonito. Yo creo que va a ocupar la red. Este batillo es... ¿Qué eres? ¿Pargo, güey? ¿Por qué? Está bueno, eh. Lo voy a subir así. ¡Papaira! ¡Qué buen pargo, amigos! ¡Qué chulada, vean! Otro parguito muy bueno. Este ya anda como en un kilo, más o menos. Y vean como viene agarrado. Lo que les platico ahí del anzuelo circular. Muy buenos. Ahí está. Voy a volver a tirarle de volada. A ver, Ramiro. ¿Puedes abrir ahí? Vamos a quedarlo aquí en la hielera. Viene la pesca del día y el pargón de ahorita. Ahí está. A ver, aquí... Ramiro está prendido con un animal. Se me acaba de terminar la batería de la... de la GoPro. Vamos a ver qué trae el Ramiro. Estamos pescando aquí en un barco hundido. ¿Qué? ¿Cómo jala? Jala bien. ¿Verdad? ¿Qué será, loco? A ver, Ramiro. Saca ese monstruo. Pargo, güey. A ver, ahí está el Ramiro. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Bargón, güey! Pargón, aguanta, 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 aguanta. ¡Ve nomás! ¡Ve nomás! ¡Ve nomás! ¡Me apantallaste, loco! Ve nomás el paro que acaba de agarrar el Ramiro. ¡No manches! Un paro como unos 3 kilos. ¡Fácil, güey! Bueno, amigos, pues ahí está una captura más. Se me acaba de terminar la... la carga de la GoPro. Por ahí les grabé con el teléfono, pero el Ramiro agarró un muy buen paro, unos 3 kilos, aquí en un barco hundido. Yo creo que le anda pegando a los 3 kilos. Muy buen animal. Felicidades. Vamos a ir depirando. ¡Ve nomás! ¡Ve nomás! ¡Ve nomás! Gracias por ver el video.